Hola Margarita, muy buenas noches, queremos celebrar tu cumpleaños, esto lo dedica a tu familia, con todo el cariño somos el mariachi juvenil de Colombia, si señor Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser fiel de tu santo, me las cantamos a ti Despierna, mi bien despierna, mirar que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si señor, el aplauso Con todo el cariño, con todo el amor Y esto dice, si suena el chat Y los pajarillos arriba Hey, 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 hey A mi verde y chuchu A mi verde y chuchu A mi verde y la margarita A mi verde y chuchu Que los cumpla feliz Feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigan cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Que te cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale La vida con esas palmas Ay, vamos a entonar una canción Pa' qué, pa' qué Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Y vamos a decirle por amor Que los felicitamos Y que sigan cumpliendo muchas más Que la vida te tiene que cuidar Que de mi parte De nada en la vida Les faltará Eso Y que los cumplan feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí Pa' compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos o más Que la peri gente cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay, que yo le cuide Que tú es la canción Y te deseo mucha felicidad El aplauso para la reina De esta casa Continuamos con esta canción Aunque no sea el mes de mayo Si la quieren sacar a bailar El caballero, por favor Está la canción indicada Las palinas Cha, cha Suéganle duro, muchachos Póngale la alza a ese gallo No le hace que se despierte Tu tití, tu eres pesitario Suéganle duro, muchachos Póngale la alza a ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Quisiera que te vaya a la caída Mi fuerte madre Que le traigo serenata Traigo el sentido de emoción En mi corazón Mamita linda Por favor Abre la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Vengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo Hermite solo en esta vida Madrecita querida Dispiértese Quiero llenarla de besos Y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías Me necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Y el aplauso La historia Para allá arriba Mi amor Todos los días Y de chico Y arriba las famitas Y vénganse para acá ustedes Vénganmelo ahí Familia Venga para acá Pásense para acá Sigan Están en su casa Vamos a cantarle a esta mamita hermosa Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón En tu corazón Los pongo A linda madrecita mía Y son rojos con sol Que bonizan Rejanía Curzón como el cristal Que se escuche Que se escuche Ya está que se baila Vamos a seguir entonces bailando Con esta copa de champán Vamos a seguir bailando Mi reina Ella se baila todo Con esta copa de champán Te venimos a brindar a tus amigas Y parientes Hoy te parece un año más Te venimos a cantar La canción La la pibe Que los rayos del sol Te iluminen Que la vida siempre te sonrías Por los años que vas a cumplir Que nos hagas compañía Todos vamos a hacer nuestras copas Brindaremos un día o esta noche Por los años que vas a cumplir Van a ser replicando las doce Celebremos señores con gusto Este día va a ser rechazos Que un día te encuentres gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Mi vida feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Tenemos otra vez en tu frente Con el oro y las terras del mar Y su trapeño y mi cuerpo ha quedado De la infancia feliz que pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, barrientos y yo Se ponía un aplauso muy bonito A ver, reíngase para acá Mi reina, unas palabritas Palabras de la pinceañera Bueno, buenas noches Aquí gracias muy amable Por parte de mis sobrinos Mi hermanita hermosa Nunca esperaba esto Pero es mucho cariño Que gracias Mi intento me la bendiga Me le dé mucha salud Que es lo importante Y no esperaba esto Pero muchas bendiciones Continuamos con En tu pelo Vamos con este clásico Esta hermosa canción para ti Con muchísimo cariño Suena muchachos En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sur en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De amor en tu boca y un panal De miel en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tus pelos Por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Me muero Yo por eso me enamoré Yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca y un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Fuerte el aplauso Continuamos con el homenaje del mariachi Dice sabes una cosa Y esto suena así Si gustas puedes tomar asiento Me muero acá al centro por favor Repite Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero buscar Sabes una cosa Encuentro las palabras Y un universo rimo brosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé No sé Desde cuando llegaste De repente Mi corazón Lo empieza Sabes una cosa Te quiero Madre hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que no me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por las casas al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes Por haberte conocido Por haberte conocido Y una rosa Y un universo rimo brosa Y un universo rimo brosa Y no te acceder Y yo te quiero Y tu quiero Y que sin ti me muero Y tu quiero Lo bonito que sentí El cuerpo de los dos Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Hondas! 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 ¡Hey! ¡Hey! En mirar tus lindos ojos Y en mirar tus lindas formas El público dice que no ¡Ay! ¡Chaovela! ¿Cómo que Chavela? ¿La reina que ha estado cumpleaños en esta noche? ¿Cómo lo ensayamos otra vez? En nombre de ella bien fuera ¿Y cómo? ¡Chaovela! ¡No! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡No! ¡Margarita! ¡Eso! ¡Y en el saber que no hay quien es el nivel que me empieza! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Margarita! ¡Con las paredes, va! ¡Margarita! 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 ¡Es el nombre más que yo llevo! ¡No! Bueno, a continuación vamos a ver el saboteo ¡Mariechi, juvenil de Colombia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mariachi, juvenil! El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado Bueno, me van a acompañar acá las damas presentes Te vas a mirar con un mariachi Lo vas a tomar de la cintura Igualmente acá, ¿cómo vas? Ahí le colaboro acá a mi compañera Cada una va a elegir un mariachi Mire, ahí lo va a tomar de la cintura ¿Listo? Cumpleañera, venga por acá, por favor ¡Se voló! ¡Se voló, Margarita! Ahí se nos escapó Venga, por favor Llegó el momento mejor, el momento de bailar Acá con su mariachi, ven, ven a eso Y dice Un, dos, tres, cuáles con las palmas Cha, cha, cha Se prendió en la fiesta Esta noche va a beber Venga a la maicena Esta noche dice Cerrucho, cerrucho, cerrucho ¿Qué le voy a dar? Cerrucho, cerrucho, cerrucho Y yo soy del que la clac, 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 clac María chico, ven, ven y te coloco por el baile del perro El baile del perro de lado Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujao, 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 pujao El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujao, 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 pujao Y en mis días y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños tengo un templo y te digo, hey, hey, uy. Y en mis días y en mi noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños tengo un templo y te digo, hey, hey, uy. ¿Cómo dice? ¡Ay, tos! Margarita. El aplauso para ella, gracias. Sí, señor, qué bonito. Bueno, pueden tomar sus lugares, pueden tomar asiento, gracias hermosas por acompañarnos. Bueno, señora Margarita, queremos obsequiarle una canción que su merced diga, una que quiera escuchar. Estamos acá para complacerle con una más. Ay, las botas de charro, bueno, listo. Para que la cantemos todos bien bonita en esta noche. Quiero saber si alguno de ustedes tiene palabras para ella. Y ahora te queremos decir que un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho, que te dé muchos años de vida. Este es un pequeño detalle para ti, con cariño, de todos nosotros. Que cumple muchos, muchos años más. Que Dios te bendiga. ¡Bravo! 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 ¡Ay, el aplauso bonito! Cuánto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte No me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y un día en la cantina cambié mis canicas para copas de vino Que coraje me daba conmigo No tenía pilote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro Fui mecando que el tiempo pasara Luché contra todos Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y me diste un beso a mi boca cerrada ¡Eso es el aplauso! No te pude Decir que te fueras Ni supe que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos De que que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin llena un hombre Te quede un aplauso Bien bonito Para la reina Muchas gracias Gracias por ser acompañante Que Dios te bendiga Que sigas así de hermosa De feliz Y bueno para todos Una excelente noche Hasta la próxima Chao, chao Gracias Gracias